Y bueno, capturaron en Los Ángeles a un hombre acusado de violar a siete mujeres en los últimos 15 meses, un violador en serie. El sospechoso es de origen hispano, se hacía pasar por chofer de una compañía de transporte para abusar de sus víctimas a punta de cuchillo. De ser encontrado culpable, podría pasar el resto de su vida a trazas rejas. Enigma de la noche, que fue, ¿cuál crees tú que fue el que nosotros pensamos que para ti era el que más te iba a molestar? ¡Ay no! Lleva un oso polar encima. ¡Ah, ah, ah, ah! Bad Bonnie es... ¡Bad Bonnie!